Bueno chicos, como todo el mundo sabe o la mayoría de ustedes sé que les va a gustar este video pues hagamos un trato, dejen likes ya ya mismo y suscríbanse al canal y si no les gusta el video al final pues lo quitan, no importa pero en este preciso momento dejen su épico like y suscríbanse al canal porque yo sé que este video les va a encantar Hola que tal queridos suscriptores, aquí les traigo un nuevo video para el canal chicos en esta ocasión les traigo como obtener el cubo mágico de una forma muy sencilla y fácil y es que chicos estoy muy contento porque he tenido mucho apoyo y el video anterior les gustó mucho a ustedes y de verdad me gustaría que dejaran ya 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 su like que se suscriban al canal y que activen esa campanita por Dios santo porque YouTube tienes que avisarle de todo el nuevo contenido que estamos subiendo cracks y es que estoy de verdad, se me nota en la voz que estoy bastante contento de verdad muchas pero muchas gracias y también agradecerles a todos por los que se están uniendo en el chat de WeGamer ya saben que está el link en la tercera línea de la descripción para que vayan habrán ese link, descarguen la aplicación y se unan a mi sala de chat para que ustedes tengan beneficios exclusivos que solo tienen mis suscriptores que son como obtener regalos, diamantes y muchísimas cosas más que se vienen así que, ¿qué estás esperando? si aún no has descargado WeRB, descárgalo no pesa nada, solo como 4 megas no pesa absolutamente nada así que chicos, vayan, descarguen WeGamers y una vez dicho esto, ¡empecemos con el video! bueno chicos, y antes de empezar con el tema que nos interesa que es del cubo mágico, vamos a enviarle un regalito a un suscriptor fiel porque a los suscriptores fieles se les premia y ustedes saben que en este canal no tiene que faltar eso las premios, vamos a enviarle un regalito a un suscriptor que esté conectado en este momento así al azar, no vamos a hacer a alguien, acá a alguien preferido vamos a enviarle una cajita de armas, por ejemplo esta yo molé esta, vamos a ver que sub está conectado y pues simplemente por mero azar vamos a escoger a uno de ellos y yo los estoy agregando a los que están dejando los IDs en WeGamers así que ya saben, tienen que ir a WeGamers y dejar su ID así que ya saben que el link está en la descripción chicos y en cualquier momento yo les estaré enviando un regalito chicos bueno, enviémoselo a Yair Sino, ya le envié una mochila creo que una vez así que enviémosle a Jesús enviémosle este regalito a Jesús le vamos a decir que de parte de Toti Gaming gracias por apoyar y este va a ser el regalito para este suscriptor así que ya saben, apoyen al canal a tope para ganarse un regalito como estos aquí enviado el regalo chicos y bueno, ya entramos en materia y es que chicos, la región de Indonesia y para los que no saben, en la región de Indonesia chicos traen todo lo que va a venir a Free Fire de primeras es decir, como son Lucky Royale, Lucky Royale de armas, incubadoras y demás lo traen un día antes y en estos momentos en Indonesia chicos está este evento que les dejo acá una imagen una captura este evento en el cual tú juegas 17 minutos y automáticamente te regala un cubo mágico eso es hoy 17 de agosto como lo pueden ver ahí dice que el 17 de agosto ahí va a estar andando el cubo y como saben, allá primero salen las cosas solo falta esperar que llegue a nuestra región simplemente esto es información pero tienen que estar muy pendientes porque es un lapso de tiempo demasiado corto así que si tú no ingresas en ese lapso de tiempo pierdes tu recompensa así que tienes que estar muy pendiente chicos en el juego de que aparezca este cubo mágico para que ustedes lo puedan reclamar y poderlo canjear por los diferentes personajes que hay en el juego como lo son ya les voy a mostrar por acá cubo mágico miren los paquetes que están en este momento aquí colocaditos chicos miren están todos estos están para que me traigo la luga para poder canjear con el cubo mágico casi no puedo pronunciarlo y bueno esto es una pasada porque mira todo lo que tú puedes obtener con un cubito mágico chicos yo tengo dos pero aún no me decido por qué canjearlo simplemente esperando que salgan y salgan cosas acá para ver si por fin me decido y canjeo mis dos cubitos mágicos chicos entonces ya saben esta es la forma de poder conseguir este cubo mágico totalmente gratis solo estar jugando chicos es por jugar 17 minutos es increíble así que chicos ya saben que en indonesia salen primero las cosas desde ahí saco también yo la mayoría de información que saco como pases élites anticipados como look y royal anticipados como todo casi que toda la información la saco de allí ya que en indonesia sale primero y luego sale nuestra región chicos así que a la espera de eso espero que de verdad me estén apoyando demasiado que estén suscritos y que activen esa épica campanita muy importante y bueno sin más ya no les quito más tiempo chicos mi nombre es Toti mi canal Toti Gaming un saludo y hasta la próxima adiós cracks gracias 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 gracias